En el mundo actual, los amantes de las carreras motor no cesan en la búsqueda de iniciativas para mantener viva esa tradición. En Cienfocos, integrantes del grupo FIA 126 de las Villas, realizaron un desfile por las principales arterias de la ciudad e intercambiaron sobre sus inventivas y experiencias para mantener activo un parque de automotor tan añejo. A partir de esta iniciativa se proyectan para efectuar en el centro del país carreras a motor de estos autos, para la recreación sana del pueblo e insertarlo en un paquete turístico y poder contribuir a la economía del país. Esta es la segunda actividad que organizamos y queremos hacerlo en todas las provincias para ir recreando a las personas. En el país completo se está realizando, tanto en La Habana, como en Oquín, como en Camagüen. Entonces nosotros lo que queremos realizar es de las villas. Y entonces a unirnos todos para ayudarnos uno a nosotros. La iniciativa es armar este club con las tres provincias, Santa Espíritu, Villa Clara y Cienfuegos, como ha estado activamente la división política administrativa. Por eso es que el club tiene ese nombre. Sí, sí, pensamos hacer un rally nacional y, quién dice, podemos hacer topes administrativos en provincia, intercambiar. Los fías polacos, no por pequeños y añejos, dejan de ser atentivos. Y si a ellos se le agrega una carrera motor con finanzas creativas para el pueblo y la industria del ocio, aumenta la expectativa deportiva. Primitivo González, Notizur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!